Hola, buenos días a todos. El día de hoy, lunes 28, estamos preparando un día más de alimentación para la olla común. Y es bueno de que pasen por aquí para que vean la parte de todo lo que es la cocina. Acá hay dos señoras preparando la alimentación. Pasen por todos. Acá hay tres personas más preparando la alimentación. El día de hoy, hemos preparado los diferentes baldes para las diferentes comunidades. Ok, bueno, siendo casi las once y media, estamos listos para repartir las raciones del día de hoy. Como pueden ver, las comunidades a las que estamos apoyando se encuentran en la parte de arriba. ¿Por qué le traemos la alimentación a ellos preparados? No tienen implementos suficientes como para que ellos mismos preparen su alimentación. Es por eso que en este caso MetLife preparan la alimentación en el guaguas y por eso le traemos aquí. Y hoy día han preparado lentejas, que sobre todo es una comida muy nutritiva para que pueda hacer mucho más alimento. Le estamos dando el día de hoy una fruta adicional, que es la mandarina. Este es el pueblo que podemos dejar con la manda y luego ellos nos suben por este camino hasta su comunidad. Hemos llegado a nuestra última parada. Aquí debemos dejar 75 raciones más. Como pueden ver, dejamos los baldes con la comida en el comedor. Ellos encargan de repartir las raciones entre todos sus vecinos. Gracias a ustedes por apoyarnos, que todo de corazón agradezco. Nos cocinan, yo siento que nos cocinan bien, nutritivo. Y mis vecinos están muy contentos. Bueno chicos, gracias a todos, uno de más por toda su ayuda. El día debemos repartir alrededor de 700 raciones. Y nada de esto sería posible sin su apoyo y colaboración. Gracias por todo. ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!